Porque todo tiene una historia que contar. Hablemos de la serie Sledgehammer. En 1986 surge la serie Sledgehammer, pensado como una mezcla entre Harry el Sucio y el Superagente 86. Esta serie, a diferencia de otras series de comedia, no tiene como personaje central al típico tonto, sino más bien a un tipo que va creando caos por donde quiera que va, gracias a su violenta conducta. El inspector Sledgehammer del Departamento de Policía de San Francisco es un detective cruel, insensible, machista y violento, que tiene además como mejor amigo a su revólver, con quien habla como si fuera una persona. Aunque por algunos detalles podemos ver que Hammer no es tan malo como parece. Hammer maneja un Dodge Aston Verde Lima completamente golpeado y baleado, que tiene un sticker que dice, yo amo la violencia. Además de vestir chaquetas baratas, corbatas llamativas y lentes oscuros. Hammer es un tipo divorciado que además suele hacer bromas a expensas de su ex mujer. Pese a que Hammer es un inspector incompetente, normalmente logra su culpa, aunque generalmente esto pasa por puritita suerte. Sledge contaba con su compañera Dory Duro, un agente especialista en conducta criminal. Duro se gana el respeto de Hammer gracias a su habilidad para pelear y someter a los malientes, además de que parece ser la única persona que soporta tenerlo cerca. Un poco similar a lo que pasa en el superagente 86 con el agente 99, que era quien equilibraba los momentos de conflicto. Y aunque a lo largo de la serie podemos ver que hay una gran tensión sexual entre ambos personajes, nunca se forma en realidad ninguna relación íntima. Esta historia también contaba con el irascible jefe capitán Trunk, quien descaradamente mostraba su antipatía por Hammer. Trunk le gritaba y reclamaba a Hammer en todo momento, e incluso deseaba que Hammer sufriera algún percance, ya que de alguna manera siempre acababa siendo víctima de sus métodos violentos. Al principio, los productores de la serie tenían preocupación de que el público se ofendiera al hacer una alegoría a la violencia. Así que decidieron agregar risas grabadas y acentuar el tono cómico que la serie tenía. Cabe decir que afortunadamente, con el tiempo, las risas grabadas fueron eliminadas del programa. E incluso modificaron el opening que inicialmente mostraba el personaje apuntando con su cabole directamente a la cámara. Existen numerosas referencias a otros shows populares de la época, normalmente en forma respectiva, tales como ALF, Max Hepburn o películas como Robocop y Star Wars. A pesar del éxito que esta serie tuvo en esa época, los productores tuvieron problemas para seguirla manteniendo al aire, ya que competía con otras series sumamente populares como Dallas y Miami Vice. Por eso, en la última escena del episodio 22, Slitch comete su gran último error, haciendo escollear una bomba nuclear al intentar desactivarla. La última escena muestra una ciudad en ruinas y a lo lejos se oye el grito del Capitán Trunk llamando a Hammer. Finalmente, vemos un cartel con la pregunta, ¿continuará en la siguiente temporada? Este episodio tuvo un índice de audiencia mucho más alto, así que la cadena ABC decidió renovar un contrato para una segunda temporada. Pero ahora el dilema era, ¿cómo seguir si todos los personajes habían muerto? Así que el primer episodio de la segunda temporada explicó que la misma transcurría cinco años antes de la exclusión. Como un dato interesante, Bill Bixby, quien había filmado el increíble Hulk, apareció en la serie y dirigió ocho capítulos. En el capítulo final de la segunda temporada, se conoce a la exesposa de Hammer, quien era interpretada por la verdadera mujer de David Rage. En los momentos finales del último capítulo, Hammer le pide a Duro que se case con él, aunque momentos después se retracta diciendo que era solamente un chiste. Aunque nunca se renovó contrato para una temporada más, este personaje intentó volver como protagonista de una historieta de Marvel Comics. El cómic de Sledgehammer generó gran expectativa, aunque por sus bajas ventas solamente tuvo dos minutos. Si quieren conocer más contenido como este, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!